¡Hi fellas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ecuador va a presentar candidatura para tener la Copa América en 2028. Lo ha hecho con un vídeo muy top, al cual ya lo he visto, pero voy a reaccionar y analizar un poquito de detalles y un poquito comentar pues lo que me transmite el vídeo, que me parece increíble, me parece muy guapo y nada, simplemente pues anunciar un poquito eso, la noticia que ya salió ayer y reaccionar un poquito el vídeo y eso por si alguien no lo ha visto y comentarlo entre nosotros, así que vamos a ello. ¡Bienvenidos a Fútbol por el Mundo! Primero a todos suscríbete a este maravilloso canal, déjate un muy buen like, activa notificaciones, sígueme en mi TikTok, sígueme en mi Instagram, sígueme en todos sitios para saber por ejemplo también donde me compro mis camisetas tan guapas que luzco en mis vídeos, lo tenéis todo en la descripción y por supuesto también a lo que te animo es que te hagas miembro del canal como ya lo son Luis Felipe, Luz Garzón y Sayu. Muchas gracias por serlo y os animo también a apoyar el canal de esta forma. Vamos a ello porque el presidente Daniel Novoa Azin, así lo anunció en su Twitter, vamos a leerlo. Sabemos que el deporte es una herramienta de transformación y los torneos de la Conmebol son un motor productivo único para el turismo, el comercio y el desarrollo social. Gracias presidente Alejandro Domínguez por su visita de hoy y recibir nuestro interés en abrir las puertas del país a todos sus eventos, de manera muy especial la Copa América 2028. Nuestra labor por el nuevo Ecuador ya empezó y seguiremos trabajando hasta resolver diferentes frentes y así poder tener de vuelta la Copa América, básicamente la seguridad. Esperemos que de aquí a 2028, en cuatro años, la cosa esté mucho mejor. Para transmitirles esta pasión hemos querido hacerlo con nuestro más grande embajador del fútbol ecuatoriano, recreando su voz pero plasmando su esencia y amor por nuestro país. Muchas gracias a Carlos Alberto, Jacqueline y Walter Spencer por permitirnos que el gran Alberto esté junto a nosotros en este gran sueño. Y aquí veremos el vídeo deciros que hace no mucho yo aquí en el canal entrevisté, tuvimos una charla más que entrevisté con Jacqueline, la hija de Alberto Spencer y la verdad es que fue una charla muy bonita, os recomiendo verla porque si quieres conocer más de la vida de Alberto Spencer, de cómo era con sus hijos, de cómo era él en persona que supongo que ya lo sabréis pero bueno, si no lo sabéis, os dejo ese vídeo que a mí, esa charla que es la primera que tengo aquí en el canal y me gustaría tener más en un futuro pero aún me cuesta un poquito pedirle a la gente, me parece como que dirán ¿Quién es este pringao? Pero bueno, me gustó mucho y en un futuro me gustaría traer a más gente que os pueda gustar pues tener una charla. Vamos a ver el vídeo, es un minutito treinta, así que un vídeo cortito, así que vamos a ello, ¿vale? Como os digo, es la voz de Alberto Spencer la que se escucha, así que es algo bastante épico como ahora mismo podréis escuchar, ya veréis. Nos sobran las ganas, nos sobran los colores, nos sobran las ansias, nos sobran las razones, nos sobra el deseo de que vuelvas a casa. ¡Epa! Aquí la tenemos la Copa América que estará en Ecuador en 2028, esperemos que sí. A esa mitad del mundo que no te ve desde el 93. Desde el 93 que no se hace Copa América ahí, son treinta años, o sea, es mi edad casi, bueno, un poquito menos, yo soy del 92. Que te sueña, que te anhela, que quiere vivirte otra vez. Todo hecho con inteligencia artificial, supongo que la voz también, la verdad es que es increíble, o sea, lo que está haciendo la inteligencia artificial son imágenes, mirad qué sitios que van a salir aquí. Porque le cuadren... Mira, mira, ¿te imaginas que este campo fuese real? O sea, un campo con gradas y todo dentro de un cráter de un volcán. Pero es un enorme estadio de fútbol. Increíble. No hay valles, no hay ciudades, no hay barrios. Mira, ese estadio sí que... No hay campo, no hay ciudad. A ver, a ver, a ver, este sí que hay un estadio, no sé dónde, pero hay un estadio muy parecido a este, rodeado de verde, rodeado de bosque, que está muy bonito y esa es una viva representación también, muy bonito. No hay ciudades, no hay barrios, no hay campo. Es increíble, ahí con todos los paisajes, con los estadios, paisajes, imagino que característicos de Ecuador. Yo no he estado aún, no he tenido esa suerte, pero imagino que sí, que los que sois de Ecuador quizás podéis reconocer estos paisajes, ¿no? Entiendo que son de algunas ciudades y todo, así que decidlo en los comentarios. ¿De dónde sois? Decidlo en los comentarios. Ahora sí, aquí salen como las caras de Ecuador, ¿no? Supongo que diferentes también zonas que tienen sus vestidos, sus tribus, ¿no? Como hay eso, hay los vestidos tradicionales. Son nuestra tribuna, nuestros sueños, son nuestros camerinos. Estamos listos, nos sobra todo. No hay corazón que no lata fútbol. Tenemos los botines puestos desde la raíz hasta el espíritu. Nada, precioso. El discurso es muy bonito, ¿eh? Ahora aquí ya son estadios que todos reconocemos. Vea, vea, vea. ¡Qué bonito! Tenemos los estadios llenos de la gente más linda del mundo. Más linda del mundo. El sueño no comienza acá. Aunque he de decir que esto me recordaba a Brasil, ¿eh? Mira, mira la camiseta. Se les ha colado aquí Brasil. Eso no, ¿eh? Eso no, ¿eh? Tenemos los estadios llenos de la gente más linda del mundo. El sueño no comienza. Tremendo paisaje. ¡Epa! Aquí tenemos a Alberto Spencer. Y aquí un gol. Creo que es un gol que marca contra el Madrid, ¿puede ser? Dejamos de soñar. Dejamos de soñar. Dejamos de soñar. Porque tenemos historia. Porque tenemos memoria. Porque la pelota nunca te olvida. No importa dónde esté. Siempre te esperas. Y el Ecuador... Eso es la cuenca, ¿no? ...te sigue esperando. Que empiece la fiesta del fútbol. Que empiece la Copa América. Bueno, Copa América Ecuador 2028. Este es el vídeo. Un vídeo yo creo que muy bonito. Escuchemos la música. Yo creo que, obviamente, por mi hinchada, por los que están aquí, que son muchos ecuatorianos, yo espero que realmente esa Copa América Ecuador 2028 se haga. Después de que creo que hace no mucho se tenía que hacer ahí y se canceló por el COVID y por problemas y eso, yo espero que, sinceramente, esta sí que la lleven. Porque no se trata siempre de hacerla en los países más grandes como Brasil, como Argentina, llevarla a Estados Unidos es bonito, pero también hacerla en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. No siempre en los mismos países porque yo creo que todos los hinchas se lo merecen. Todos los países también se merecen que esas oportunidades se den. Porque ya no es solo el fútbol, sino la economía. Ahora, obviamente, el país tiene que responder y hacer que los estadios estén bien, haya seguridad para que eso, que haya instalaciones para alojar a visitantes y todo. Con lo cual, Daniel Novoa tendrá que ponerse a trabajar en eso. Tiene cuatro años, pero yo creo que instalaciones tiene. Las tiene que quizás poner a punto, sí, pero tiene al menos unos cuantos estadios para que se pueda hacer la Copa América. Yo creo que perfectamente y obviamente el estadio más grande que se va a hacer es en el de Barcelona Sporting Club. Así que, señores, si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario diciendo si os haría ilusión, que si creéis que va a pasar o no. Yo de esas cosas no entiendo mucho. ¿Creéis que tiene posibilidades Ecuador? ¿Sí o no? Yo espero que sí. Perdonad un poquito porque estoy con alergia y por eso estaba todo el rato tocando mi nariz y eso. Así que si os ha gustado el vídeo, sabéis, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, colas! ¡Gracias!